Estamos renovando mi cuarto de costura sin quedar pobres en el intento. Y así es como vamos, ahora toca hacer todas las decoraciones y detalles. Vamos a hacer una pared llena de cuadros pintados por mí. Les voy a pasar el tip por si quieren decorar pero no gastar tanto. Fui a la tienda de dólar y compré varios canvas y cuadros de madera de diferentes tamaños. También compré pinturas de varios colores y esta hoja de oro que creo que le da un toque bellísimo. A ver, no soy la mejor dibujando ni pintando pero es una actividad súper relajante y además le va a dar un toque personalizado a tu espacio. Para acomodar las pinturas lo voy a hacer de manera simétrica y para los canvas que no tienen marco lo voy a pegar con tape doble cara. No me pregunten por la pared porque sí, estoy segura que se va a dañar pero ese va a ser un problema para la Valeria del futuro, no se preocupen. Y tara, este es el resultado, me encantó cómo se ve la pared y le puse un sillón que creo que también hay que remasterizar. Cuéntenme cuál es su cuadro favorito.